¿Y qué les parezco, ah? ¿Qué percepción tan limitada tienes, papá? Bueno, les voy a dar una pista. Pelo despeinado, camisa desabotonada, pantalón sin planchar. ¿Parezco o no parezco un birón? Si Mitchell quiere decir pendejo en inglés, sí. Déjalo, déjalo, papá. Los poemas hemos sido siempre incomprendidos. Bueno, lo bueno es que ahora sigo las reglas del esencial. Agárrate, porque hoy desayuné sin mi gráfico de los carbohidratos y no he visto el revés desde la 1 y 32. Seguro el 37. Ay, papá, pero no me digas. Bueno, ese es el tiempo que he estado libre de los grilletes de la monotonía. Y ahora que ya sé las reglas esenciales, ahora solo falta que me pase lo interesante en mi vida para poder escribir. A ver, hija, tú eres el bohemio, pero yo creo que para vivir intensamente te falta todavía mucho empeño, mucha dedicación. Y peor en este barrio que no pasa nada. Señores, hasta luego. Nos vemos. ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Nos invaden los hippies! ¡Nos invaden! ¡Sí, sí, sí! ¡Es una manifestación! Sí, por fin, gente comprometida con el cambio climático. Y están pidiendo reformas, están pidiendo resultados, soluciones. Están pidiendo que se les dé un manguerazo. ¡Miren las caras que tienen esas caretas! Vagos, incomprensibles, irresponsables. No saben lo que es trabajo, no saben lo que es vivir. Seguro que se acuestan y no saben con quién se levantan. Eso es, no nos respetan normas. Son unos... Son unos románticos canallas errantes. ¡Ay, Dios mío! Ahora sé que mis musas tienen zapatillas y rastas. Chicos, amor, paz y libertad. ¿Qué es esto? ¿Viste, chicho? Míralos, míralos. ¡Qué horror! Solamente en la cabeza de este hay más animales que en plazas, ese amor. ¡Buena esa, buena esa! Brother, tu lucha es mi lucha. Porque yo estoy plenamente convencido de la lucha de ustedes. Estoy con ustedes. Es más, yo estoy seguro de que para frenar el cambio climático, lo que tenemos que hacer es plantearle a los gobiernos la pregunta clave. Y esa pregunta es... ¿Qué haces aquí? ¿Por qué teniste a ellos? Un momento. Ellos se unieron a mí. Yo estaba primero aquí por lo del calor. Y no pienso moverme de aquí. ¡Ven de a quien venga! ¡Sí! ¿Por qué no me voy de este lugar hasta que no arreglen lo del calor? ¡Sí! ¡Ay, porque los de arriba no hacen nada! ¡Sí! ¿Por qué te aclama esta gente? ¿A tú también te diste cuenta? Mira esto. ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Corbiche con camarón! ¡Corbiche con camarón! ¡Qué bacán, Chichón! Ahora inténtalo tú, hazle tú. Dale, pues... No, 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 no puede ser, Luisma. Esta gente piensa que tú eres el líder de esta protesta. ¿El líder? Sí, el líder. Oye, una pregunta. El líder es el que manda, ¿verdad? Sí. Así como Hitler y Papá Pitufo. Sí. ¡Uy! Entonces, si yo soy el líder, nos voy a mandar a que se suban todos en ese poste. ¡Ah, no, no, no! Mejor que se estrenen contra ese muro. No, Luisma, no, 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 no. Lo que tienes que hacer es aclarar las cosas. Mira, todo es un error. Esta gente está aquí por lo del asunto del cambio climático. Y tú de eso no entiendes nada. Si para ti el CO2 es el robo de nano de la guerra de las galaxias. Ay, sí, ¿verdad? Y si soy tan poquito, entonces, ¿por qué me están siguiendo a mí? ¿Por qué soy el líder? Por un error, Luisma, por un error. Y si no lo corriges a tiempo. Mira, vas a tener serios problemas. Porque estos podrán parecer muy pacifistas. Pero si se dan cuenta que les está fallando, ¡Ja, ja! Ahí sí que te caen en masa, ¡en masa! ¿Me entendiste? ¿Y puedo librar a esos tres que están allá nada más? Bueno, ya, está bien. Un momento. ¡Hipis y hipas! ¡Melenudos todos! Acérquense, por favor. Yo sé que están aquí por mí. Pero yo no soy nadie para que me sigan. Porque está bien. Admito que es chévere que estén ahí atrás mío todo el día. Pero yo a veces me pierdo, me pierdo. ¡Qué humilde! ¡Eres un líder humilde! ¡Sí! ¡Abajo los líderes prepotentes! ¡Abajo! ¡Arriba Luis Ma! ¡Arriba! ¡Arriba nuestro líder! ¡Arriba Luis Ma! ¡Arriba Luis Ma! ¡Arriba Luis Ma! ¡Arriba Luis Ma! ¡Ay, ay, ay, ay! Me llegaron al corazón, de verdad me llegaron al corazón. Está bien, yo soy un líder humilde. El más humilde de todo el mundo. Y como líder voy a empezar a mandar. Mmm, a ver tú, tráeme unas papas con cola. Y el resto, hazlo relajo. ¡Luis Ma! ¡Luis Ma! ¡Luis Ma! ¡Luis Ma! ¡Luis Ma! Mamá, si arreglar el ventilador es darle patada, entonces esta mañana arregle como cinco parabrisas. ¡Cállase, Jonathan! Voy a arreglar este ventilador sea como sea. ¡Ay, Dios mío! No puedo, no puedo, no puedo arreglar el ventilador, no puedo guardar un sobre, lo único que puedo es limpiar pisos. Pobrecita, Jonathan, tenemos que devolverle el dinero a mamá antes de que se muera. ¿Cuánto nos queda? A este pasa como unos tres meses. Bobazo, no. Estoy hablando en serio, de la plata. Tenemos que darle todo lo que nos hemos gastado, aunque tengamos que matarnos trabajando. Ya, Simón. Estoy hablando en serio, yo. Buenas noches, ¿no? Sí. Harta plata. Así como va el negocio, este año el asilo no va a tener fiesta. Pero entonces aquí hay algo, a ver, a ver, a ver, como que no me cuadra. Esto es ilegal. ¿Cómo que ilegal, Eugenia? ¿Es ilegal darle felicidad a los adultos mayores? No, señor. Mire, como yo lo veo, yo no doy cartones. Yo lo que hago es vender ilusiones. Y si eso es un delito, entonces soy culpable. ¿Sabe qué? Usted lo único que piensa es en la plata. ¿En efecto? Claro, y se está forrando de billetes contra de mis amigas. En efecto, Eugenia. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con sus amigas? ¿Qué tanto las está protegiendo? Yo entiendo. A ver, espérense. ¿Qué más a mis amigas? Hay a mí que me da coraje. Porque yo me paso aquí cantando todo el tiempo, quemándome la garganta por cinco dólares y usted a mí no me ha dado mi parte, porque yo las traigo. Uy, que es verdad. Es verdad. ¿Qué desconsiderado que he sido, Eugenia? Ya ve. Por favor, discúlpeme. Tiene razón. Se va a quedar ronca, sin voz. No, no, esto no puede ser así. En este instante lo vamos a arreglar. No se soluciona, por favor. Claro. Tome. Caramelitos de menta. Ay, mamá, no aparece el sobre. Dime de dónde voy a sacar plata si hasta cogí la tarjeta de la metrovía y la metí en el cajero a ver si me daba algo y nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no compras una tabla de bingo y de pronto te toca? Ay, mamá, si yo no tengo suerte para esa. Mira, en 20 años lo único que he ganado es peso. Ay, ese sí no lo pierdo. A ver, te lo voy a explicar mejor. Yo soy tu mamá, ¿verdad? Yo soy la que cantó las bolas. Tú te compras una tabla de bingo. Yo soy tu mamá, la que cantó las bolas. Tú te compras tabla de bingo y vas, pegas y ganas. Ay, mamá, ya sé por dónde viene. Ay, mamá, mamá, si funciona. Te juro que te hago una hamburguesa en el porté de tu almohada. Miren a quién tenemos aquí, al gran líder revolucionario. ¿Qué quieres, Mau? No, prefiero una cervecita, Chicho. Mau por Mau, sé tú misma. Pero es que tú no tienes idea de nada. ¿A quién vas a guiar si hasta los ciegos te toman del brazo para hacerte cruzar la calle? Menos mal que lo aclaraste todo, porque lo aclaraste, ¿verdad? Sí, sí, lo aclaré. Claro, clarísimo, claro. Porque se puede aclarar más alto, pero no más claro. Ay, Chicho. Chicho, qué tontería es eso de ser líder, ¿verdad? Imagínate que yo liderando sin ni siquiera hacer lo que es eso de los globos que se calientan, ¿cómo es...? Calentamiento global. Ah, ¿y nosotros estamos a favor de eso o en contra? Ah, bueno, estamos a favor, sí. Pero ahora estamos ocupados en aniquilar ballenas. Ay, Luis, ma, Luis, ma. Pero, ¿cómo vamos a estar a favor del calentamiento global de que aumente la temperatura? ¿No ves que eso afectaría tremendamente a los casquetes? ¡Uy, los casquetes! Pobrecitos, los casquetes. ¡Ay, los casquetes! ¡Qué pena! Es que tienes razón, Chicho, los casquetes es una cosa que... Luis, ma, ¿tú sabes lo que son los casquetes? A ver, te explico. En los polos están las grandes masas de hielo. Esos son los casquetes. Cuando sube la temperatura, entonces tendría que derretirse todo eso y subiría el nivel del mar, con lo que desaparecerían muchas ciudades. Aunque no sé para qué te lo cuento si tú ni siquiera sabes lo que es el efecto invernadero. ¿Cómo que no sé qué es eso? Por supuesto que sé lo que es el efecto invernadero. Tú eres el que no lo sabes, Chicho, y por eso no lo quieres decir. ¿Ah? Ya se me hacía raro que no lo quieres decir, Chicho. ¡Ay, Chicho no lo sabe! ¡Chicho no lo sabe! Oye, no digas eso, bobaso, que yo sí sé perfectamente lo que es el efecto invernadero. A ver, dilo, 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 dilo si lo sabes. A ver. ¿El efecto invernadero consiste en...? Hay una pregunta. ¿Se escribe con B grande o con B de burro? Con V, la B chiquita. ¿Sign H? ¿La R no lleva tiene? A ver, un momento, un momento. ¿Y por qué estás apuntando? ¿No me dijiste que habías renunciado a la protesta? Eh, sí, sí. Lo hago por conocimiento, Chicho. Qué mal pensado que eres, de verdad. Mira, si no le crees a un amigo, hazle y pregúntale afuera a cualquiera. Ah, muy bien. No, 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 no. Chicho, bueno, ya. Es que no podía, Chicho, no podía. Es que nunca he sido líder de nada. Ni siquiera líder de una audiencia, o líder de una secta, ni líder de nada. Tengo hasta un primo en Manaví que se llama Lili y yo no. Ay, es increíble, es increíble. Yo llevo años, años tratando de juntar a la gente por una causa noble. Y siempre terminamos, Fidel y yo, solos. Ahora vienes tú, tonto, completamente tonto, pero con mucho carisma tengo que reconocerlo. ¿Y te los metes a todos al bolsillo? Mira tú, mira tú. Oye, ¿sabes qué sería perfecto? Una fusión entre tú y yo. Sí, se llamaría Chicho Luisma. No, 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 no. Chisma. No, Luismachi. Mira, tendría tu inteligencia, mi carisma y mi cabello. Oye, sí, sí, sí. Dejándose de bromas, la verdad es que podría resultar, mira, porque yo podría redactar un magnífico, y esto, podría organizar un mítin, convocar a los medios, y tú calladito. ¡Calladito! ¡Ay, qué bacán! Por fin vamos a acabar con la maldita capa de asado, por fin. Tú calladito. Sí, sí. Hecho. Eugenia, se le cayó una bola. ¿Dónde está? Ah, no, ha sido su hija. ¿Vin a probar suerte? Sí, creo que hoy voy a ganar. He hecho todo para tener suerte. Traer una herradura, tocar una pata de conejo, hablar con un cerdo. A ver, a ver, hablar con un cerdo no da suerte. ¡Ay, no! ¡Ay, entonces ya no hablo contigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, señoras, mucha suerte. Suerte para ustedes, suerte. Suerte, suerte. Ah, porque esto es el azar. Si ganamos es de pura suerte del azar. Si gano yo, por ejemplo, es de pura, pura suerte. Ya, ya, ya me caí bien. Cuatro, cuatro. Uno, uno. ¿Qué te pasa, Aida? Uy, calor, qué calor, ¿qué haces? Oye, ¿tú me podrías traer un dulce tres leches? Así fresquito. Tres, tres. Ay, no, te dije dulce tres leches. No, es que yo no puedo por el azúcar. Yo no como dulce ni el día de mi cumpleaños. Trece, trece. Ni siquiera yo no se acuerda. Mejor tráeme un vaso de agua con un par de hielos. Dos. ¡Ay, Lidia, Lidia! ¿Lidia? No, no, no me miren así, que es una racha de buena suerte, pero ya mismo se me termina. ¡Vinco! 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 ¡Soy seguido! ¡Soy seguido! Mamá, es la primera vez en mucho tiempo que unas bolas me dan alegría. ¡Otra vez tú! ¡No puede ser! Hay que comprobarlo. A ver, rápido, vete el cartón. Y usted, Ureña, deme las bolas. Ay, tome, tome. ¡Ay! ¡Ay, mi artística! ¡Ay, ay! Pero, por favor, por favor, Mauricio, no esté dudando que todo es legal. ¡Ah, ya! No sé cómo lo hicieron, pero ustedes me hicieron trampa. ¡Las dos! ¡Dos, dos! Yo tengo el dos. ¿Quién nos está diciendo tramposas? Y delante de mis amigas, ¿qué dirán? Bueno, claro, que mañana ni siquiera se acuerda. Pero usted le paga a mi hija sus seis líneas y sus seis bingos. ¡No! Ni un solo huevo, ni un dólar, ni nada, ¿escucharon? Porque ustedes me estaban haciendo trampa. Ya puede muéstralo. No puedo demuestrarlo porque no puedo comprobarlo, pero ustedes me estaban haciendo trampa. Ya puede muéstralo. No puedo demuestrarlo porque no puedo comprobarlo, pero ustedes me estaban haciendo trampa. Ya puede muéstralo. No puedo comprobarlo porque no puedo... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Basta, ya! Mira, esto lo solucionamos así. Vamos a jugar un bingo nosotros. Si tú ganas, te doy el doble. Pero si gano yo, no hay ni un dólar. ¿Listo? Ah, pues... Mañana a las seis. Con el seis hago línea. Yo te hago el seis. Y la sorda que no venga. Sí, está bien. Que esa gorda no venga.